Una valiente banda de pollos sale aleteando al rescate de su especie, cuando surge una nueva amenaza en una granja cercana, donde se están cocinando negocios turbios. Dime en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué tanto esperabas esta secuela? Ahora sí empezamos. Hola, soy Silver, y ahora te cuento... Pollitos en Fuga 2, el origen de los Nuggets. Esta secuela tan esperada es narrada por el gran Rocky, en la que recuerda sobre el escape de la granja de los Tweedy, sobre la valentía de Ginger para luchar por la libertad de su especie, y sobre cómo acabaron con Melissa Tweedy. Ahora bien, resulta que Ginger y Rocky se convirtieron en padres de un pequeño huevo, y disfrutan del final feliz viviendo en armonía en el refugio de aves, donde los compañeros de siempre, Babs, Bonty, Mac y Fowler, trabajan por sus sueños. Tras esto, Ginger le dice a su pareja que por fin pueden dejar atrás el pasado para cuidar de su hijo. De pronto, el pequeño huevo eclosiona, y salen corriendo de la cabaña, hasta caer de un pequeño precipicio. Ya valió madres entonces, ¿eh? Los protagonistas esperaban lo peor, aunque afortunadamente, su retoño está a salvo, y resultó ser una bella pollito llamada Molly. Ay, ¿no es tierno? Los años iban pasando en el refugio, y Molly vivía todo tipo de aventuras, mientras crecía a pasos agigantados. La niña mostraba un espíritu bastante travieso y aventurero. Las ratas comerciantes Nick y Fetcher visitan el refugio una vez por mes, con nuevos cacharros y utilidades. La pollito trepa a lo más alto de un árbol, llena de deseos de explorar lo desconocido. Sin embargo, cuando Molly se lo plantea a su madre, esta recuerda el horror del pasado, y trata de convencerla junto a Rocky de mantenerse a salvo en el refugio. Al rato, mientras la familia disfrutaba comiendo unas palomitas, toda su existencia se ve amenazada por la llegada de los humanos, que comienzan a talar los árboles al otro lado del río. Más tarde, la prota se muestra interesada en el pasado de su padre como gallo de circo, mientras Ginger organiza una reunión de camiones humanos trasladando gallinas a algún tipo de granja a través de una carretera nueva. Entonces, la que alguna vez fue una líder luchadora, propone esconderse, fingir que no están allí, y mantenerse incógnitos para no perder su libertad, a lo que todos celebran la decisión. Al día siguiente, las gallinas levantan un muro de hojas para cubrirlos, y le advierte a su esposo que deberán mantenerse en silencio para no llamar la atención. No pasa mucho hasta que Molly siente las ganas de salir de la isla para encontrarse con los camiones nuevos, por lo que tiene una discusión muy fuerte con su madre cuando ella se lo prohíbe, ya que siente que le están quitando su libertad. Esa misma noche, Ginger tiene una horrible pesadilla con Melissa Tweedy, y al despertar, descubre que su hija desapareció de la isla. Molly corre asustada por el bosque al otro lado del río, y cuando estaba por ser atropellada por un camión, sucede esto. Después de rescatarla, la gallina llamada Frizzle se presenta y le invita a seguirla al camión de las gallinas felices, ya que creen que las llevan a un lugar muy divertido, donde nadie les podrá decir lo que pueden y no pueden hacer. Luego, ambas llegan al camión y son atrapadas por el conductor, justo antes de que Ginger y Rocky consigan subirse para ayudarlas. Fowler, Babs, Bunty y Max se suman a la misión de rescate utilizando un carrito con propulsión, pero lamentablemente terminan fracasando estrepitosamente. Entonces, las gallinas se topan con una publicidad de las granjas muy divertidas, en las que todas las aves tienen un final feliz, y terminan descubriendo que esa granja es de lo más aterradora. Las aves entran en pánico hasta que Ginger propone infiltrarse en ese lugar para rescatar a su hija. En la granja, las gallinas son transportadas por un tobogán hasta la tierra de la diversión, y se emocionan al creer que están viviendo la aventura más grande de sus vidas. Entre tanto, Rocky intenta arrojarse hasta la granja y termina siendo electrocutado, y además sufre los distintos disparos de los robots vigilantes, hasta que una aspiradora lo succiona adentro. Por eso, Ginger decide conseguir refuerzos y le pide ayuda a las ratas, quienes le advierten que parece una misión imposible. Sin embargo, al enterarse que la niña está atrapada, se conmueven y deciden ayudar. Por otro lado, Molly y Frizzle parecen estar pasando un gran momento jugando y comiendo lo que quieran, hasta que la joven descubre que las aves de allí se comportan de manera muy extraña, como si estuvieran hipnotizadas. Además, ambas notan que la vegetación es solo una decoración, ocasionando que el Dr. Freidore tome un vestido de gallo para evitar que la curiosidad de las nuevas integrantes le cause problemas. En paralelo, el equipo de rescate llega a la granja, ofrecen un pastel al primer guardia para robarle las llaves, alejarlo de allí y distraer al guardia de las cámaras con fuegos artificiales, mientras las ratas llegan con una nube voladora a una de las cámaras de vigilancia para engañar al de la sala de control. Bunty abre un hueco en la cerca para poder entrar, se esconden de otros guardias, y saltan a la laguna artificial, esquivando los patos robots. Después, se arrojan al otro lado del muro, continúan su misión como ninjas atravesando la siguiente zona, hasta que las ratas cometen un error y son succionadas dejando la cámara. ¿Y eso es malo? Ginger utiliza ese artefacto para tomar una foto del ojo de uno de los guardias y poder pasar por el escáner visual justo antes de que el guardia se recupere. Por otro lado, con la nave preparada para el escape, Nick y Fetcher se reencuentran con Rocky en el conducto de la basura. Cuando estaban por ser incinerados, los tres salen volando con el paraguas y se van por un ducto superior. Molly y Frizel se disponen a investigar el mundo irreal en el que viven, aunque Freidor se lleva a Frizel y la devuelve como una persona a la que le lavaron el cerebro. Por esa razón, nuestra amiga se infiltra en el cuartel de Freidor y observa al doctor yendo a recibir a Sir Glotón, Reginald Smith. Además, Ginger y su equipo llegan al mismo lugar, aunque solo la madre consigue atravesar la puerta, mientras el resto enfrenta al guardia. Los caminos de todo se van uniendo, ya que Rocky y las ratas encuentran a la niña y Ginger detiene las puertas del ascensor para seguir a Freidor. Al llegar al último piso, el doctor lleva a Sir Glotón con su socia, mientras Molly se escabulle dentro del maletín. Los humanos miran un video sobre el procesamiento y la tecnología utilizada para cocinar las gallinas, ya que implementan una especie de droga para mantener a las aves totalmente relajadas. ¡Dios mío! Al terminar, la socia se presenta y resulta ser ni más ni menos que Melissa Tweedy, quien aprovechó la millonaria herencia y propiedades de Freidor para casarse y manipularlo en su beneficio. Las otras gallinas utilizan las cámaras para encontrar a sus compañeros, mientras la señora Tweedy le enseña a Reginald su granja y Ginger se reencuentra con su hija. Los humanos utilizan los controles remotos, revelando que con ellos pueden anular los collares hipnotizantes o activarlos para ser convertidas en deliciosos nuggets. Antes de irse, Molly le ruega a su madre ir a rescatar a Frizzle y a causa de la discusión terminan llamando la atención de Melissa, quien reconoce a Ginger por lo que le hizo años atrás. La humana captura al ave y tanto Rocky como sus compañeras descubren lo que está por hacerle a Ginger. Cuando la señora Tweedy estaba hipnotizando a la prota, esta lucha con todas sus fuerzas, demostrando una gran fuerza de voluntad y consigue el tiempo suficiente para que Rocky vaya a su rescate. Increíble. Molly aprovecha la distracción para llevarse a su madre, pero se preocupa al notar que consiguieron adormecerla. Rocky logra distraer a los humanos y huir, aunque Melissa activa las alarmas de emergencia. Ginger se comporta como una gallina torpe sin preocupaciones a causa del collar y finalmente se reencuentra con el resto del equipo. Tras esto, Babs y Mac usan una ganzúa para quitarle el collar a su amiga, pero terminan cayendo en un granero inmenso de maíz. Rocky también se suma a la reunión familiar sin darse cuenta que desaprovechó la única salida. Molly se deprime por darse cuenta que su madre tenía razón y promete jamás volver a escapar. A todo esto, un nuevo camión llega a la granja y Melissa ordena a su esposo que prepare varias gallinas para convertirlas en nuggets. Además, cuando el guardia le revela que sus rivales quedaron atrapadas en un depósito de grano, activa un succionador para liquidarlas de una vez por todas. Cuando se estaban quedando sin opciones, Rocky tiene la idea de hacer palomitas de maíz y con la ayuda de su hija consiguen encender una pirotecnia para hervir las palomitas y salir volando por el techo. De esta manera, el equipo se reúne con Fowler y cuando estaban dispuestos a huir, Molly se detiene y Ginger acepta volver a entrar para liberar a todas las gallinas, ya que finalmente entendió que la unión hace la fuerza y no deberían aislarse del mundo. El resto del equipo se motiva por ese impulso y aceptan acompañar a las valientes gallinas, justo cuando el camión de Reginald llega para llevarse más nuggets. Ahora, Molly, las ratas, Mac, Babs y Bounty van donde están las demás aves. Rocky y Ginger irán por los controles para desactivar los collares, y el disperso Fowler se queda hablando con un caracol. En paralelo, Reginald le enseña al Deep por primera vez y quedan asombrados por el increíble sabor. Los protas enfrentan a Freidor y Melissa llega para sumarse al combate. La villana se queda con el control remoto definitivo y activa el collar de todas las gallinas para enviarlas a la máquina procesadora, dispuesta a acabar con todas ellas. ¡Esos malditos! Rocky y Ginger intentan hacerse con el control, pero, 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 Melissa lo patea lejos, mientras Babs y Molly consiguen quitarle el collar a Frizzle. Tras esto, las aves terminan dentro de la máquina, a pesar de toda la fuerza que hagan para detenerlo. Por eso, la prota recibe la ayuda de sus compañeras para saltar las vigas de metal y trata de acercarse al control. Aunque la temible Melissa la captura frente a su madre, la manada de gallinas están a punto de caer, y la señora Tweedy amenaza con acabar con Molly, si su madre aprieta el botón del control remoto. La joven le dice a Ginger que se apresura a salvar a las demás, y cuando Rocky aparece dando calma a su esposa, esta libera al resto. Mientras el gallo le quita el hacha a la mujer, salvando a su hija. Tras esto, las tres aves quedan a punto de caer del puente, y la humana sigue insistiendo en tomar venganza, aunque afortunadamente, el hacha vuelve a golpearla, arrojándola al centro de la máquina. Las gallinas huyen de la granja, abordan el camión de Reginald y se alargan mientras la villana sale hecha una nugget humana. La señora Tweedy se niega a rendirse, salta al techo del camión y ataca a las gallinas conductoras, hasta que el gran Fowler aparece justo a tiempo para empujarla y escapar. En la granja, los patos robots toman a la humana como si fuera una intrusa, y le disparan ocasionando una gran explosión que derrumbó toda la zona. En el refugio, las gallinas disfrutan nuevamente la paz. Mac modifica uno de los patos robóticos para que los ayude a hacer palomitas. Las ratas utilizan los collares para probar la falsa felicidad, y Molly regresa de hacer una inspección de rutina junto a su amiga. Finalmente, Ginger lidera un equipo de rescate de todas las gallinas cautivas en granjas humanas, decidiendo dejar de mirar a un costado y ponerse en acción, luchando por la libertad de toda la especie. Y de esta manera termina la película. Dime en los comentarios cuál fue tu parte favorita. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!